Este gobierno, señores, muchas veces con este tema de manejo de imagen pública, de escándalos que surgen y que parece que se boicotean ellos mismos, no para. Es como una espiral, una espiral increíble. Ocurrió ya el viernes pasado con el Ministerio de la Mujer, que lanzó una publicidad que decía más o menos así. Eres dueña de un salón de belleza en Santo Domingo. Desde tu negocio puedes contribuir a la prevención de la violencia contra la mujer. Ok, está muy bien. Solo que la imagen que veíamos no es de una promoción, no son de jóvenes dominicanas, porque es de una promoción del Congo. Son dos jóvenes congoleñas. Entonces, eso trajo una serie de reacciones en las redes sociales, lógicamente. Primero lo vi en la cuenta de un politólogo que es muy activo en las redes sociales, sobre todo en la red social X, que es Melvin Pérez. Y cuestiona eso y dice, bueno, tienen que rodar cabezas. Y yo estoy de acuerdo también. Tienen que rodar cabezas porque eso es imperdonable. Y lo más interesante se da cuando le preguntan al mismo ministro de la Presidencia, o el ministro técnico de la Presidencia, José Ignacio Paliza, qué piensa de ello. Y vamos a ver cuál fue su reacción. Ministro, mire, esta publicación, ministro, ha generado críticas del Ministerio de la Mujer, de la no violencia contra la mujer, porque muchos aseguran que se ha utilizado imagen de nacionales haitianas. ¿Tienen ustedes información de que sean, que no sean, y su parecer sobre este particular? Yo he visto una imagen diferente. Quizás se la can poder ver a ver otros. Nuestro país es un crisol, donde hay personas de diferentes condiciones y formas de ser. Miren, yo tengo ojos azules y no dejo de ser dominicano. Y yo creo que debemos de... sé que el tema haitiano es uno que nos preocupa a todos y preocupa al gobierno dominicano, pero también no debemos de hacer de cosas como estas una noticia de esa relevancia. Yo he visto dos mujeres en esa realidad de la República Dominicana hoy, que es un crisol, que para mí son dominicanas. Para mí son dominicanas. Eso decía José Ignacio Paliza, que él no vea ningún problema con eso. Para mí esas mujeres, esas jóvenes son dominicanas. Entonces, cuando se fue demostrando que se hizo lo que se conoce en las redes sociales, y sobre todo cuando, ¿verdad?, se dedica la gente a publicar cosas que se roba de otras artes, de otras publicaciones, se llama cadetín, que lo han hecho dominicanas, de todos otros países. Inclusive, diseñadores dominicanos o expertos en el tema de la moda en República Dominicana, en sus cuentas han hecho eso, se roban estilismos, son estilistas, ¿no?, y se roban estilismos de otra parte, y se lo cogen para ellos. Pues, el cadetín lo aplicó un ministerio del gobierno. Para mí, lo más grave no es el color de piel de esas jóvenes, es que son jóvenes de otro país, es que el gobierno hizo cadetín, es que el gobierno copió, es que el gobierno no hizo lo que tiene que hacer, no hizo su tarea. Para mí es más escandaloso todavía, más que el color de piel de esas mujeres. Que hay mujeres negras, que hay mujeres así. Que usted haya puesto a dos dominicanas, de esas tres dominicanas, a hacer la publicidad, no hay problema. No hay problema con eso. No veo, no objeto eso. Porque si tienen sangre dominicana, pues no importa el color de piel. Para mí, lo grave es que este gobierno cae en esa barbaridad de robarse cosas. Ah, pues entonces Hochi Gómez, lo de Hochi Gómez con Transcorlatan, pues parece que algo de moneda corriente, y se le pega al gobierno. Bueno, y me recuerda episodios vergonzantes, como aquel de una feria del libro, en el gobierno de Leonel Fernández, el logo, fue robado, pero robado descaradamente, de otra feria del libro. Entonces, oye esta vaina, de otra feria del libro, que se había realizado en uno de esos países, no sé si Vietnam, o si era Tailandia, o Indonesia, no recuerdo de cuál país. Pero la verdad que era la feria del libro del año 2011. Eso causó un escándalo terrible. Y lo duro es que nosotros tuvimos que pagar esa vaina. Pero también recordemos aquel logo, nada más y nada menos que hecho por Michael Fonseca, de RD, la campaña de turismo. Recuerden el escándalo que se armó, que tuvo que el ministro de turismo, David Collado, hacer un concurso para rearmar este tema del logo, que terminó siendo nuevamente el mejor logo, el mejor slogan que hemos tenido, lo tiene todo. República Dominicana lo tiene todo. Entonces, yo creo que la discusión, para mí, va por ahí. Yo entiendo que hay gente que se enerve, yo entiendo que hay gente que diga, no, pero es que no son dominicanas. Bueno, señores, hay dominicanos de todos los colores. Este país es mulato, este país mezcla, es una mezcla. Lo africano prima también, yo no veo problema con eso. Pero somos muchísimos, somos un crisol de razas, pero hablamos español. Si usted habla español, es dominicana, yo no veo ningún problema con esa vaina. Entonces, por ahí me parece que va la situación. Robo de identidad, en este caso, de publicidad. Robo de publicidad de otro país. Y para colmo, para colmo, del Congo, como que para traer la controversia todavía más. Yo no sé si la ministra de la Mujer está consciente de esa maldita vaina. Y si es una política que ella la tiene así, o es una política del Estado, pues entonces nos jodimos. Porque además de la controversia que no debió armarse, porque usted no debió tomar esa publicidad, coño, encima del Congo. No, pero... Bien, vamos a presentar la imagen de la publicidad del Ministerio de la Mujer para que las personas tengan el contexto visual de lo que estamos hablando. Ahí lo que vemos son dos mujeres con sus rasgos físicos africanos totalmente. Paliza dice que lo que ve son dos dominicanas, lo cual el Ministerio de la Mujer lo hizo quedar muy mal porque Mayra Jiménez, entonces después que se armó la polémica, aclara, dice, ah, sí, es que esa fotografía la tomamos de un stock, de fotografías gratis, y la utilizamos de ahí, del Congo. El Congo. Evidentemente no son dominicanas las mujeres que estamos viendo ahí, pero es que ve la fisionomía. Entonces, claro, Paliza dice, bueno, pero yo veo dos dominicanas, y aquí estamos todos mezclados, mira, yo tengo ojos azules y yo soy dominicano, pero es que, vamos, estamos hablando de una publicidad que se supone que está pensada para que se identifique con la mayoría del pueblo dominicano. Y es verdad que somos un crisol, es verdad, pero hay elementos en común donde una publicidad de esta magnitud que tú quieres que llegue, que impacte a la mayoría de personas, amigo, ese no es el criterio fisionómico que tú tienes que buscar. No lo es. Entonces, aquí lo que estamos es ante, bueno, hay dos hipótesis, la hipótesis de que nos quieren implementar la idea de la fisionomía africana por la conspiración de unirla y de todo eso, y la otra, en la cual yo en esta oportunidad como que me voy a ir por ahí, la negligencia que hay en las instituciones y en estos funcionarios que ni siquiera para hacer una campaña publicitaria pueden tener el... Es que no es el criterio, es que no le importa a Edwin Cruz. No le importa. Porque una campaña como esta lo que significa es que se va a derogar dinero. Dinero. Y el propósito de ello no es que esa vaina llegue a la mayoría y que la gente se identifique con esa campaña y que se vea el dominicano reflejado allí en esas dos muchachas. No. Es lo cual, que eso va a generar y lo cual es que se roban estos funcionarios. ¿Cómo hacemos? Ah, búcate una fotografía de stock. Ahí, bájala. Y ni siquiera la supervisan. La ministra de la mujer, que se supone que es ministra de la mujer, debe ser una de las funcionarias que más conoce a la mujer dominicana. Y no puede reconocer que lo que tiene al frente son dos mujeres africanas. Pero peor aún, paliza, entonces, ante esa pregunta, porque yo no le creo cuando él dice que yo lo que veo ahí son dominicanas. Es mentira. Usted lo que, ante esa pregunta, inmediatamente tiene que tomar la decisión de, bueno, paso por bruto para defender la negligencia de mi gobierno y digo que lo que yo veo ahí son dos dominicanas. O soy honesto y digo, bueno, no, esos no son dominicanas y seguramente eso fue una negligencia de las personas que mandaron hacer esa publicidad. ¿Y por cuál se decide? No, paso por bruto para defender y tapar esta negligencia de irresponsabilidad. Dice, y miente ante todos. Yo veo dos dominicanas ahí. Es decir, es como que una pared pintada de azul y viene este político, presidente de un partido, y dice, no, esa pared no está pintada de azul dominicano, esa pared está pintada de negro. Y es el presidente del partido que no está gobernando. Eso es con eso que no pueden tener el valor de ser sinceros, coño, porque es que necesitamos que alguien, por lo menos, alguien diga algo de sinceridad. Me hubiese gustado ahí que Paliza diga, oh, es verdad, mira, son dos fisionomías africanas ahí, o haitianas, africanas. Sí, evidentemente, eso parece que no, fue un error, no un error, una negligencia, punto. Pero no, no son capaces de eso. Bueno, yo pienso, yo pienso eso mismo, yo pienso que ahí es que va, que es que va el asunto, y además de lo que, yo lo que insisto, el robo, o sea, ese robo en una institución gubernamental me parece todavía peor. Pero no es la primera vez. Porque hay presupuesto para tú hacer una maldita sesión de fotos con dos dominicanas. Te lo quieren robar, pero no dudes tú, Edwin, que... Esa maldita vaina, o sea, es hacer una maldita sesión fotográfica con dominicanos o dominicanas. Ya, punto, tú no jodes más con eso, ya, y está cuadrado, ya, y está, y está, ¿cómo se llama? Cuero en salud. Que sean dos, porque dos dominicanas negras, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero y tú dudas que esa sesión fotográfica no está cotizada allí y cobrada. Tú dudas eso. Claro que sí, que está cobrado, claro que sí. Señores, que está ahí en el requerimiento y cobrado y sesión fotográfica y le pagaron muchísimo cuarto a un fotógrafo y dos modelos y yo qué, y cogieron una imagen de stock para robarse esos cuartos. Se ven en la obligación de, ah, sí, fue una imagen de stock porque fue un escándalo. Pero hasta con inteligencia artificial esa vaina se trabaja. ¿Tú estás entendiendo? O sea, hasta con inteligencia artificial tú trabajas y buscas la fisonomía de las dominicanas y de una vez vas a salir porque ya lo he visto. Ya lo he visto eso y hay ejemplos. Otro amigo, Manuel Peña, en su cuenta de Twitter, pues hizo eso también y se lo donó al Ministerio de la Mujer. Pero no lo van a usar. No lo van a usar porque se lo dio gratis o se lo donó. No, no lo van a usar. Es una vergüenza, men. O sea, yo creo que esto es una, es una vergüenza y uno contar con ejecutivos, por la gente por la que tú votaste, con ese nivel de negligencia, nivel de petulancia a la hora de responder. Porque eso que dice Palicia es una barbaridad. O sea, eso es petulancia, eso es, óyeme, no tomarnos por estúpidos a todos. Tomarnos por estúpidos, no, mira, no, yo veo dos dominicanas ahí. O sea, no, no, no hay problema. Algo dirigido para mujeres congoleñas. Es el mismo hombre. Dirigido para mujeres congoleñas. El hombre que puede mentirnos así y decir que la pared, la pared es negra cuando, cuando es azul. Imagínate, es el hombre que está diciendo que no recibió un centavo del narcotráfico para financiar su partido. Exactamente. Por ahí va la vaina. Pero yo te voy a decir otra cosa. Él también, blanco, él no es el estereotipo dominicano tampoco. ¿Tampoco? Porque así como yo te estoy criticando esto, criticamos que fue una publicidad del Congo, yo también criticaría que sean dos muchachas danesas. Danesas. Entonces, si tú la tomaste de Dinamarca, obviamente no son dominicanas. Claro, yo critico inclusive a otras, a las empresas, que hay muchas empresas dominicanas que han cometido esa, que hacen esa barbaridad. Fulano, el jugo fulano de tal. Y tú veas dos carajitos de, eso mismo, dos huecos. Pero esos no son niños dominicanos. Y yo repito, aunque somos un crisol, hay una fisionomía que nos identifica. Olvídate de eso. Claro, claro. Nosotros somos, en su mayoría, somos mulatos. Gran mayoría. Creo que tiene que ser el país mulato del mundo por antonomasia. O sea, el país mulato por antonomasia debe ser República Dominicana. Por supuesto que sí. Entonces, coño, qué burla, mano. Qué burla, qué burla. Mira, ¿recuerdas el logo de, cuando quisieron cambiar el logo de turismo, ¿no? ¿No te acuerdas del escándalo? Sí, se robaron un diseño. ¿Quién se robaron un diseño? El logo de, el logo de, de Fulcar, por Dios. Qué vergüenza ajena. De Roger Federer. Que le robó el logo a Roger Federer. Sí. Porque ellos creen que aquí nosotros, o sea, estamos aislados del mundo. Sí, que estamos en taparrabos. Estamos en taparrabos. Que yo recuerdo mucho que las agencias publicitarias en los años 90 usaban mucho esa estrategia. Se liquidaban, se liquidaban cada rato. Ya había agencias publicitarias de las más respetadas que lanzaban un anuncio que todo el mundo se quedaba maravillado. Oh, wow, qué anuncio. Y cuando tú veías, si te ponías a investigar un poco, y eso con el auge del internet fue que uno empezó a ceder a esa información, veías que eran calqueados publicidad de otro país. Especialmente aquí se le cogió con calquearle la publicidad a Argentina. Sobre todo. Y respetados publicistas que no voy a decir el nombre porque después ellos demostraron que sí, que tenían talento, que era un asunto de, se vieron tentados de que, oh, estos tipos no tienen acceso a la información, nosotros sí vamos a engañarlo ahí para no trabajar mucho. Claro, pero en el caso de... Después se pusieron a trabajar y hicieron... Pero bueno, en el caso del logo, eso es Michael Fonseca que estaba ahí. O sea, eso es dominio público, eso yo lo menciono. Talentosísimo Michael Fonseca, que no tenía necesidad de eso y eso todavía me duele más. Todavía me duele más porque si hay alguien que no tiene necesidad de esa vaina es Michael, porque yo lo sé que es un hombre talentoso y eso no lo dejo yo de verdad de mencionar porque así como uno reconoce su gran trabajo, pues también tiene que decir cuando se equivoca, definitivamente. Esta es la quinta... Ah, bueno. No, no. Te decía eso a mí. ¿Quieres decir algo más? Hay que exigirle, señores, a estos políticos, algo, un gramo, un gramo de honestidad, lo que sea. Hablábamos en un corte anterior sobre las declaraciones, por ejemplo, de Charlie Mariotti. Cuando le preguntan, hey, acaban de expulsar a uno de sus miembros más emblemáticos, uno de sus miembros más influyentes, de un comité político que ha estado en los puestos más importantes del gobierno de Danilo Medina. Puesto más importante, señores, ministro de Educación, ministro de Interior, de Policía. Sí. ¿Qué opinión tiene usted? Le preguntan al secretario general de ese partido y este señor se despacha con, ah, nosotros tenemos un comité disciplinario y ellos son los que toman esa decisión. Es decir, desligándose de eso. Por Dios, ¿quién le va a creer eso? ¿Quién le va a creer que Alejandría Germán va a tener la capacidad de decir, hemos citado tres veces a Carlos Amarante Baré y como lo hemos citado tres veces, vamos a expulsarlo. Y que eso no va a estar, no solamente en conocimiento del secretario general de ese partido y del presidente de ese partido, Danilo Medina, no solamente, no es que no va a estar en su conocimiento, es que ellos lo autorizaron. Y no solamente es que lo autorizaron, Edwin. Ajá. Es que Danilo, Danilo, mandó esas rayas, sáquenme a ese hombre de aquí. Definitivamente. Entonces, Charlie viene a mentirle a todo el mundo. Fíjate, estamos hablando del secretario general de uno de los partidos de exposición más grandes de este país, el PLD, y del presidente del PRM, partido de gobierno, que le mienten al país así, de la forma más... Incluso, Charlie Mario te hizo un gesto cuando le preguntaron, yo no sé de eso. Aquí hay un comité disciplinario, ellos toman su decisión. Qué bárbaro, Dios mío. Y la periodista le insiste, no, no, es que yo no conozco, él no conoce la resolución, él no conoce. Cuando yo la lea, yo le digo, Dios mío, por Dios. ¿Por qué no puede decir si lo expulsamos por la narrativa, por la versión que ellos dieron, que expulsaron a Carlos Amante Baré porque estaba reclutando PLDistas para que se fueran del partido para formar otro partido? Y eso ya está en la prensa. ¿Por qué no lo dice? Sí, tomamos, tomamos la decisión de expulsarlo. ¿Por qué? Porque es que mentir es que lo tienen ahí en la punta. Es una mentira. Aunque sea innecesaria, es que lo tienen ahí. Es lo primero que les sale. Una mentira. Como el presidente Luis Abinader en la semanal, cuando le hacen una pregunta, una mentira. Una mentira, pero una mentira facilísima de destruir. Acuérdate, el señor. Pero ¿cuál de todas? ¿Cuál de todas? Ya he perdido la cuenta. Dime tú, ¿cuál de todas? El señor presidente lanza... Ah, los aviones, los aviones de Maduro. Bueno, también. No, pero cuando le preguntaron sobre el millón de empleo. Usted dijo que iba a crear un millón de empleo. Cuando yo dije eso. Coño, un anuncio, un anuncio pagado por él prometiendo un millón de empleo. Pero es que lo tienen ahí. No, no es una mentira. La Quinta Pata, José Maracayo de Incruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y recuerda que estamos en Wintveo para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV, Canal 503. De 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche y también nos ven en el Cibao Central en los principales canales de cable de esa región. Gracias.